A ver, esto es así, mirá. Agarrar la bellota con las dos manitos. Que no se caiga, ¿eh? Sacás el cabito de arriba y buscamos una piedrita. Acá está. Y listo. Facilísimo. Gracias, pa. ¿Estos son dos puntos o una raya? Dos puntos y una raya vendría a ser de jamón y queso. Dos puntos y dos rayas de carne suave. Verdura, 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 verdura. ¿Quién pidió verdura? Yo pedí verdura. Tomá. Me la bordiste. Inspirada en la naturaleza, nació Twister de Tropicana. Es rica, suave y liviana. Es agua, más todo el sabor de Tropicana. Twister, inspirada en la naturaleza.